¡Hola Homeschoolers! ¿Cómo están? Yo soy Andrea y bienvenidos al canal de Multicursos. Ya que, ¿tú sabes lo que son las decisiones? Claro, las decisiones son una base de la vida y de los cambios. Todos los días tomamos decisiones, por ejemplo, ¿qué comer? ¿Cómo nos vamos a vestir? Algunas son sencillas y otras nos cambian la vida, como por ejemplo, ¿qué queremos estudiar cuando seamos grandes? Muchas veces el tomar decisiones no es nada fácil, pero son inevitables. Tenemos que decidir si lo hacemos o no lo hacemos. ¿Y tú, Nayel, ¿sabes cuál es el objetivo de tomar una decisión? Sí, el objetivo de tomar una decisión implica que lo hagamos de una manera responsable, porque con ello vamos a poder mejorar nuestro autoestima, vamos a tener una mejor eficacia y vamos a poder tener buenos resultados si primero analizamos y después damos una respuesta. Ok, esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es una persona tóxica? Bueno, pues una persona tóxica es aquella que en algún punto de tu vida llegó a ser un acto perjudicial para ti. Sin embargo, esto no significa que sea mala, solamente que en ese momento no fue afín a ti. Entonces, vamos a representar mediante un cómic, un anime o un manga una situación donde nosotros le digamos a nuestro hater que su opinión no nos importa. Esto debe de contener al menos seis viñetas. Esperemos que esta dinámica te guste mucho. Diviértete creando tus personajes, te puedes basar en tu cómic favorito o en tu manga favorita. Déjanos también tus comentarios, recuerda que tu opinión no nos importa mucho. Dale like y suscríbete a todas nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Bye! Byee! Byee. ¡Hasta la próxima! Byee! Byee! Gracias.